Mamá Tiene pa' barbata y chica junto con tu mamá Si hua chiquete, mamá, yo mamá Tu que vayas, mamá, pula, gita, bacho Que más rica, pinte, el bando, bacho Que por el rey, eso es un barra, no hay tu mundo Moe, mamá, chula, que se llama, rey, le entiendo Cane, shoy, le manda, rey, tapuja, rante Mamá, pula, en el surrante, monta De pie, que por el rey, paca, bacho Que más rica, pinte, el bando, 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 bacho Yo traigo una misma mejor y una fronco y se suena a más fuerte y cubría para mi chicas y hermanos de su piedad a mi coche a peinac y chico y a mi chica y si no me voy con la tacharra dejo como cuya va a ser chanda hasta acá con el ventano mamá silvare si tengo las cadujas mamá y el moco marre y con la caigas Juan Romano y chile sube yo todo mi culpa y mi chula que es la tacharra y a mi rey a que no cuida mamá sube mi chico y mamá y charra que tú quieres que cuando hay si no me pasas a ti y a mi rey a que atacar lo que rec recuerdo si no me voy con la vía a que no cuida cuando yo toco el peinac y papá voy a esta la ventana y la tacharra yoka si es cendi mamá como un beso a ti y de chico no se no cuida, no y me voy con la cinta y me voy con la tacharra y a mi rey a que no cuida mamá y en la cinta y le llame a mi rey a que no hay todos mis hijos y malo 0, 1, 7, 9, 3, 6, 7, 3, 4, 2